¡Jaime! ¡Hey Jaime! ¡Hey Jaime! ¡Hemos llegado hasta Chorrillos! ¿Por qué? Porque aquí está la sede de Kunan. ¿Qué es Kunan? Vamos a conversar ¿con quién? Con Carlita que ya está por acá y nos va a contar hoy. Por favor Carla, bienvenida a lo grande. Buen día. Muchísimas gracias Gerardo. ¿Interrumpiendo el trabajo? Un poco, estoy interrumpiendo. Porque todos queremos saber, por favor, ¿qué es Kunan? ¿Cuál es su propósito? Bueno, Kunan es una plataforma que promueve el emprendimiento social en Perú. El emprendimiento social son negocios que buscan resolver problemas sociales y ambientales. Ajá. La idea, el objetivo del emprendimiento social es identificar una problemática social o ambiental en la sociedad. Algo complicado, desafiante, que muchas veces ni el Estado puede abordar. Es cierto. Y trabajarlo desde el emprendimiento porque es una manera de ser autosostenible en el largo plazo y no depender necesariamente de donaciones. Ajá, eso, anote, autosostenible a largo plazo. Es un trabajo de largo aliento, pero ¿cómo lo van desarrollando? Sabemos que tienen también una participación, un concurso. Efectivamente. Kunan todos los años tiene un concurso, un premio que se llama El Desafío Kunan. Ajá. Es un premio de 40.000 soles, un premio bastante grande, que este año viene con cuatro categorías. O cuatro categorías que hemos venido impulsando con cuatro empresas distintas. Y lo bacán de este año, de una de estas cuatro categorías, es que es totalmente disruptiva porque está buscando emprendimientos que empoderen el adulto mayor o que sean liderados por adultos mayores. Se llama Adultos Imparables. Adultos Imparables. Ahí hacemos un alto. Por favor, explícanos bien cómo va eso de Adultos Imparables. En este caso en particular de la categoría Adultos Imparables, estamos buscando adultos mayores que estén generando proyectos, iniciativas para la sociedad. Iniciativas que promuevan la conciencia ambiental, que desarrollen algún tipo de actividad, social o, del otro lado, el otro tipo de emprendimiento social que podría postular a Adultos Imparables son emprendimientos que apoyen al adulto mayor, que empoderen al adulto mayor, que le den contenido conscientísimo al adulto mayor. Oye, antes de continuar, ya déjame felicitarte a ti, a todo el equipo. Qué importante a nivel de sostenible porque estamos hablando de la persona, del ecosistema, de la sociedad y también del sentirse bien. Efectivamente. Y es una categoría súper importante porque lo que siempre comentamos cuando hablamos de esta categoría es que la pirámide poblacional se está invirtiendo. Sí. Para el 2050 va a haber el doble de adultos mayores. Sin embargo, no estamos tomando muchas actividades, ni del público ni del privado, para realmente generar espacios para los adultos mayores. Lo que está buscando este premio, esta categoría del desafío CUNAM, Adultos Imparables, es no solo premiar al más innovador o al que está más desarrollado, sino levantar una base de datos de emprendimientos sociales que están enfocados en los adultos mayores o son liderados por los adultos mayores para que se empiecen a conectar entre ellos, para que empiecen a generar iniciativas conjuntas. Carlita, sabemos que tienes algunos ejemplos, algunos campos. Y como ya estamos imparables, vamos a conocerlas. CUNAM nos está sorprendiendo, pero ahora, Aide Chamorro, ¿qué nos propones? Bueno, yo soy Aide Chamorro de Conexión Adulto Mayor. Nosotros somos una organización que parte desde el 2012 y que apunta a impulsar iniciativas con perspectiva gerontológica que empoderen a personas adultas mayores y a la contribución de la construcción de una sociedad para todas las edades. Y ustedes, aparte de todo el esfuerzo que hacen en sí todos los meses para informar, congregar, logran también capacitaciones, conferencias importantes. Sí, tenemos conferencias, capacitación corporativa, también unas líneas que desarrollamos, es el desarrollo creativo. Y finalmente, una de las líneas que también trabajamos muy gustosamente, o participamos, mejor dicho, desde el 2016, es la incidencia política. Nosotros somos parte de la mesa de concertación sobre personas adultas mayores. Jaime, ahora estamos con Andrea Casareto. Andrea, cuéntanos, ¿cuál es el proyecto, el desarrollo que están teniendo? Bueno, yo soy parte del equipo de Nietos Ignorantes. Es una iniciativa que busca la visibilidad positiva de las personas adultas mayores y la erradicación de estereotipos, que es todo este concepto alrededor del adulto mayor que muchas veces lo identifican como improductivo, como solitario, como que no está en la posibilidad de aprender. Sí, claro, hay muchos problemas ahí. Exacto, lo cual es totalmente falso, ¿no? Una persona, al pasar de los años, no pierde esta capacidad ni de emprender, ni de innovar, ni de seguir ejerciendo su rol en la sociedad. Jaime, a ver, perdón, perdón. Jaime, estamos llegando a conocer por todos lados, pues hay que acomodarse. Disculpen que interrumpamos la mesa de trabajo. ¿Rosario? Ana. ¿Ana? Rosario. Qué buena energía, pero ustedes cuéntenme, ¿cuál es su negocio? ¿Cómo es el business? ¿Cómo lo hacen? Bueno, nosotros somos mujeres en mi barrio, somos las adultas mayores que nos hacemos cargo de nuestra adultez. Ay, ay. Nos sentimos realmente muy motivadas. Hoy, una verdad que la quiero compartir, somos la generación, pues de 60, que funciona como de 40. Entonces, de verdad, muy recargadas, con muchos proyectos, muchos sueños aún por cumplir. Y Mujeres de mi Barrio es uno de nuestros sueños. Es una gran oportunidad para enseñar a otras mujeres, como yo, adultas, guerreras y apasionadas, porque hay que tener pasión para hacer lo que estamos haciendo. Y un poco locas también, ¿ah? Un poco locas tenemos que ser. Tenemos que ser un poco locas porque el camino no es fácil, es un poco difícil. Pero acá está CUNAN, pues, ¿no? O sea, CUNAN está para apoyarnos, para estar adelante y tener estos espacios y estos desafíos y tenemos que ser atrevidas. La estamos pasando genial por todo lo que estamos aprendiendo, descubriendo. Pero, por favor, Carlita, cuéntanos cómo los contactamos, ¿cómo es? Bueno, el desafío CUNAN está con convocatoria abierta ahorita. Para postular tienen que ingresar a www.kunan.com.pe y ahí pueden postular el desafío CUNAN a cualquiera de sus cuatro categorías hasta el 30 de septiembre. Ah, 30 de septiembre. 30 de septiembre. Ya lo saben, vivan sin parar, como todos ellos, con toda la energía. Esto es vivir a los grandes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!